ponen al campesino o te mueres de hambre o mata tu ecosistema, tú decides. El desastre que se viene haciendo a nivel del semiárido es mayúsculo. Para producir una tonelada de carbón se requieren 5 toneladas de madera. Y según los anuncios oficiales, la empresa de comercio exterior de la gobernación, el año pasado exportaron 181 toneladas de carbón y en este año 51 toneladas. Estamos el día de hoy realizando la segunda exportación del 2024. En esta oportunidad dos contenedores, 51 toneladas de carbón vegetal. Se está introduciendo hoy esta denuncia en búsqueda de que de alguna manera se busque alternativas en pro de evitar que se siga atalagando el semiárido del agua. Las empresas carboneras son muy hábiles, por supuesto. Ellos están invirtiendo algún dinero, teniendo una ganancia exorbitante. La tonelada de carbón la estaban sacando de aquí de Puerto Seco, en el estado de Lara, en Barquísimeto, a un precio de 1.300 dólares cada tonelada. Y le pagaban al campesino un valor de 200 dólares. Allí están dañando especies importantes de la zona, están dañando hábitats de especies, animales, están dañando acuíferos, están dañando una serie de cosas que al final el gran perjudicado sigue siendo la familia del semiárido. Se afecta a la comunidad en general del estado en cuanto a la disponibilidad de agua y en cuanto al aumento de la temperatura. O sea que es un problema serio y un problema macro que el estado debe tomar cartas en el asunto y por eso estamos realizando esta denuncia hoy en día.